Te quemé un disco con las canciones que más te gustan. Gracias. ¿Te busco mañana para platicar? Claro, nos vemos mañana. Bye. O sea, ¿cómo? ¿Es verdad que tú me estás sacando ventaja? ¿Cuando me voy o cómo? Ahora resulta que ese idiota y tú te están enamorando. Una apuesta es una apuesta, María. Ay, no te enojes, ven. Perfecto, entonces yo me llevo estos documentos, voy a hacer el protocolo del Nuevo Testamento y se lo traigo. Claro, llámame en cuanto todo esté listo para la firma. Sí, con permiso, entonces me retiro. Yo me quedo un ratito más aquí acompañando a mi suegro, Denise. Con permiso. Hablamos después. Sí, claro. Ay, don Eusebio, me imagino que esta decisión que acabé de tomar no fue nada fácil. Pero bueno, yo sé que usted es un hombre sabio, honesto y muy justo, ¿verdad? Soy un hombre viejo al que le queda ya muy poco tiempo. Quiero irme dejando todo en orden, Diego. Pero tú no te preocupes, nada te faltará, ya verás. Sí, sí, sí. ¿Y el Baldo ya fue por los niños al colegio? Bueno, Oscar, te voy a encargar, por favor, que vengas por mí para ir a visitarlos. Aquí te espero, entonces. ¿Estás segura, Diana? Sí. Virginia. Bueno, Virginia, ya. Quiero hablar con ellos lo antes posible. Les quiero que alguien más les diga la noticia. Ah, nena, ¿cómo es, mis niñas? Te hice la sopita de pollo que tanto te gusta, mi amor. Gracias, mamita, pero no tengo hambre. Ay, mi vida, tienes que comer. No te me vayas a enfermar de tanta tristeza. Vale, Diana, aunque sea un poquito de lo que viene por ti. ¿Quieres? Sí. No sé qué te hizo ese hombre, hija, pero si es tan grave como pienso, no deberías de volver a poner un pie en esa casa. Sí, mamita, lo que pasa es que lo estoy haciendo por los niños. En realidad ellos, pues, no tienen la culpa de nada, ¿no? ¿Qué está pasando, hija? ¿Qué es eso tan grave que te hizo ese canalla de Andrés Lascuray? Mamá, por favor. Ay, hija, perdón. Es que él sigue siendo mi esposo, mamá. Yo te quiero y te respeto muchísimo, pero tampoco puedo permitir que empiecen a hablar de él en esos términos ofensivos, ¿no está bien? Tienes razón, hija. Discúlpame, pero nada de esto habría pasado si me hubieras hecho caso y no te hubieras casado con ese hombre. Voy a traer unas tortillitas. Veo aquí, mi mamá. Ya está apagado. ¿Perdón? No, perdóname tú a mí. Lo que pasa es que te vi tan bonita y tan solita en este lugar que me tome la libertad de pagar la cuenta. Espero que no te haya molestado. ¿Y hablas a mí? Pues sí. No veo ninguna otra mujer bonita en este lugar. Ay, dices cosas muy lindas, pero ya me tengo que ir a trabajar. No, 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 no te vayas. No te vayas, ¿por qué no...? ¿Por qué no me das tu número de teléfono? Mira, me presento, me llamo Román. Román Valdés. Hoy es mi día. Hoy es mi día. Y hoy voy a encontrar a mi príncipe azul. Y hoy voy a encontrar a mi príncipe azul. ¿Qué pasa? Rosa, ¿estás bien? Sí, 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 estoy bien. Bueno, entonces, ¿puedo tener tu mamá? Es probable que salgan algunas cosas a la luz pública. Pero no hay nada que nos pueda comprometer. A ver, solamente quiero informarte para que no te vaya a tomar por sorpresa. Ahí es donde tu percepción y la mía chocan, Roberto. Nada de esto debió pasar. Tú no estás supuesto a ser interpelado ni investigado por nadie. Mucho menos acusado por Andrés Lascuray. Bueno, era de suponerse que yo iba a ser el primer sospechoso, ¿no? Lo único que te digo es que en este tipo de tratos, el que cae, cae solo. Que te quede bien clavo. Sí, me queda clarísimo. No hay ningún problema. Tan bello como imaginé. Yo no sé ni qué decir. Me parece que estoy soñando. Yo también. Así que tratemos de no despertar para que esto no termine. Jaque, mate. Lo siento, pero de nuevo gané. Ay, don Eusebio. Pero ¿sabe qué? Le prometo que dentro de muy poco voy a ser una gran contrincante para usted. Me voy a poner a practicar mucho, 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 mucho. Lo siento, querida. Son años de experiencia. Vas a tener que practicar más. Aunque eres una excelente contrincante. Gracias. Lo siento, don Eusebio, pero voy a tener que interrumpir su diversión. Es hora de su medicamento. ¿Y de su estor? Bueno, igual yo ya me tengo que ir. Voy a recoger a Maribel. Pero bueno, fue un placer estar aquí. Cecilia, si hubiéramos tenido esa relación antes, yo hubiera sido mucho más feliz. Yo también. Nos vemos pronto. Con permiso. Pronto. Lucía, Lucía. Ey, ey, ey. Por favor. Vamos a hablar, vamos a hablar civilizadamente, ¿no? Yo no tengo nada que decirte. Yo no quiero hablar contigo y tú no sabes hablar civilizadamente. Entonces tienes un problema. ¿Por qué no hablas conmigo? Hago un escándalo aquí. Te van a correr de la escuela. No me digas. ¿Me creas? María. ¿Qué va a pasar con nosotros? Manera de estropearlo, francamente. Bueno, ya, ya. Cometí un error. Ese no fue un error. Esa es la peor estupidez que has hecho en tu vida. Y estoy arrepentido. Ya, le pedí perdón a Diana. ¿Qué más quieres que haga? Eso debiste haberlo hecho antes. Pensarlo. Te dije que ibas a terminar lastimándola. Bueno, pues entonces ya estarás satisfecho. Sucedió lo que tú y los demás esperaban. Le porté como un canalla con ella. Ya. Ahora está la víctima. Lo único que faltaba. Tranquilízate, por favor. Así con amenazas, con tus gritos, como loco, yo no puedo hablar contigo. No, es que lo que tú no has entendido, yo no voy a permitir que me dejes. Por favor. No, 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 no. Por favor, no. Se enteren todos que yo no voy a permitir que me dejes. Cállate, Armando. Yo tengo una beca que me da. A mí qué me importa, a ti, beca. Por eso qué me importa. Escucha, escucha. Yo puedo bajarte la universidad que quieras. No, no puedes. ¿Sabes qué? Que nos corran a los dos. Eso es lo que quiero. ¡Córranme a los dos! Sí, eso quiero. Eso quiero. Que nos vayamos los dos de aquí. Porque eso es lo que va a pasar. Si no hablas, tú hay miedo. Hablamos. Por supuesto que tomé todas las precauciones necesarias. Pero siempre puede haber sorpresas. Adiós. Adiós. ¿Dónde estabas? En unos asuntos personales, señor. La gente que hacemos lo que tú y yo hacemos no tenemos vida personal. Estaba con una mujer por la que tengo un interés particular. Procura dejarla personal para después, por favor. ¿Necesita algo, señor? Tienes que infiltrarte en los archivos de alas de nuevo. A todo lo que nos dijo Denise. ¿Qué estamos buscando? Todo. Busca todo. ¿Cuánto pagaron de impuestos? ¿Cuánto se gastaron de nóminas? ¿En qué se gastaron? ¿Cuánto pagaron de impuestos?